Con respecto al COVID, tenemos que alertar a la población del aumento, incremento diario de casos de COVID. Hemos tenido en esta última semana, casi en las dos últimas semanas, un incremento día a día de los casos de COVID. O sea, lo que estamos haciendo desde el sistema de salud es, ante cualquier caso febril con sintomatología de COVID, se está haciendo los hisopados para detectar los casos positivos. ¿Dónde se pueden hisopar? En todos los puestos de salud que tengan cerca de su domicilio, centros de salud, hospitales, que tengan más cerca de su domicilio, tienen el test para hacerlo, así que se tienen que acercar, hacerse atender y se van a hacer los test. ¿Y la vacunación sigue siendo un método de prevención de que la enfermedad empeore? Exacto, como todas las vacunas, las vacunas van a evitar las complicaciones graves de la patología. Y obviamente tenemos que saber los esquemas de vacunación, o sea, los mayores, perdón, menores de 50 años, una dosis anual, los mayores de 50 años o que tengan alguna morbilidad es cada 6 meses. O sea que los puestos de vacunas nosotros tenemos ahora en Plaza San Martín de 17 a 20 todos los días y también en el paseo peatonal para aquellas personas que no se pueden acercar a los centros de salud y que están por ahí en la zona céntrica, pueden acercarse a estos lugares para realizarse la vacuna. Doctor, dice la persona, yo ya tengo la quinta, la cuarta, la sexta, la séptima dosis, ya no necesito vacunarme. ¿Qué se le recomienda? Como cualquier vacuna tenemos el tiempo que tenemos de cobertura en el cual nuestro anticuerpo está en alto. Pasado ese tiempo ya los anticuerpos, si bien estamos vacunados, no están en suficiente cantidad como para protegernos. Por eso es que se dice la cantidad de dosis que tenemos que recibir. Si somos menores de 50, una dosía al año y si somos mayores, dos dosías al año, cada 6 meses.